Hola de nuevo, aquí Brian Ferrell para hacer un tercer vídeo explicando dónde me encuentro actualmente con el documental Entre las vías. Como bien había dicho en el vídeo anterior, había anunciado que el documental ahora va a tener un poco más de historia acerca del primer tren de Puerto Rico y que no necesariamente el tren urbano va a ser el enfoque completo del documental, sino que también voy a estar incluyendo la historia de la industria de ferrocarriles que hubo en Puerto Rico. Y después que hice ese vídeo, me tomé la tarea de visitar el pueblo de Isabela y Quebradillas, donde fui para el Museo del Tren para hablar con uno de sus administradores y fundadores de la corporación Los Amigos del Tren de Isabela. Y visto el día, me reuní con él, lo entrevisté, nos dio un montón de información acerca de ese primer tren que tuvimos en Puerto Rico desde los 1800. Aparte de eso, visité el túnel de Guajataca, que es un túnel donde pasaba el tren, el ferrocarril, que quedaba literalmente cerca del mar en la costa. Y ahora lo que viene próximamente es una segunda visita a Isabela, porque voy a estar grabando otras localizaciones donde todavía quedan rastros del tren, como lo que fue el túnel negro, que también es un túnel un poquito más adentro de Quebradillas. El túnel y uno de los dos puentes de Quebradillas donde el tren pasaba. Una vez grabé eso, creo que me quedarían unas dos entrevistas más por filmar. Y una vez termine esas entrevistas, pues puedo saber más o menos dónde estoy exactamente en cuestiones de edición con el documental. Y terminaría entonces con ese primer capítulo que cubre entonces la historia del tren. So, una vez termine ese capítulo, ahí me muevo entonces para lo que viene después. Y nada, lo mantendré al tanto entonces con lo que viene próximamente. Así que nada, se quedan pendientes aquí el canal de Cine Autónomo. He estado un poquito lento con el contenido del canal, ya que pues como estoy trabajando en el documental full time, pues no he podido producir más otro tipo de contenido. Pero poquito a poco, próximamente voy a estar sacando un podcast nuevo en lo que sigo trabajando entonces con el documental.